¡Nasira y Cristiani a jugar Ronda Simple! El saludo nunca está de más ni se le niega a nadie. Ni la agua ni el saludo se lo debe negar a nadie. ¿No es cierto, Cristiani? Sí, señor. ¿No es cierto, Nasira? Serán ocho respuestas populares. Presten atención, por favor, con esto. Yo me muero por saber lo que van a responder Nasira, Javier, Grisel y Oliver esta noche. Pero no lo representa porque es lo que dicen 100 bolivianos. Guiño, guiño. Atención. Las demostraciones de amor entre una pareja son infinitas. Pero cuando se termina, no siempre le devolvemos todo lo que él o ella alguna vez nos obsequió. ¿No es cierto? Es por eso que encuestamos a 100 bolivianos y les pedimos que... Menciona algo que guardas de tu expareja. ¿Las chompas? ¿Las chompas? ¿Las chompas guardas de su expareja? Claro, cuando yo tengo frío, me la presta y con el tiempo uno se olvida y nunca se lo devuelvo. La típica que cuando ibas a su casa y tocaba ir de tu casa, está haciendo frío, te roba una chompita. Y no vuelven las chompas, aprovecho de cobrar algunas que me deben, tráiganme mis chompas. Bueno, veamos si los bolivianos habrán pensado igual, Cristiani. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? La 7, vamos. Ojo, está dentro del tablero, pero es la número 7. Todavía tenés 6, 5, 4, 3, 2, 1 de posibilidades de poder acertar y jugar con tu equipo, mi querida Nasira. Atención, Nasira. No te pongas celoso, Javier, que es su vida pasada también. Atención, Nasira, menciona algo que guardas de tus exparejas. Las cartas, los regalos, los detalles. Las cartas, los regalos, los detalles. Quedémonos con uno, por favor, Nasira. Tantas cosas que guardan ustedes. Los regalos, entonces los regalos, más que todo. Bueno, que la primera fue carta. Vamos a quedarnos con esa porque no podemos cambiar. Ya está bien. ¿Está bien? Sí. ¡Cartas! Uno se guarda las cartas, sí o no. Veamos qué dicen los bolivianos. En la cuarta, por lo tanto, jugamos con el equipo, los Pollos Fritos. ¿Por qué le miró así a Javier usted, Nasira? Guiño, guiño le hizo. Guiño, guiño le hizo. Nacira, usted libremente puede decir, usted guarda las cartas de sus ex, ¿no es cierto? Es que no tiene ex. Es que no tengo ex. Ahí está la respuesta, pues. ¿En serio? Sí. Pero usted, Javier, sí guarda las cartas de su ex. Bien. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Qué las hace las cartas? Se pierde. Se pierde. Hay esas cartas que se esconden donde uno nunca sabe, ¿no? Vamos, Javierito, atención. Menciona algo que guardas de tus exparejas. Eh, sus audífonos. ¿Qué? ¿Vos te aseguro que se pierden las cosas que... Audífonos. Audífonos. ¿Le regalaron audífonos a Javier alguna vez? Es que por ahí lo dejó, digamos. Ah. Que uno lo guarda. Están millennials esa respuesta. En mi época se regalaba una cartita, Oliver, ¿no? Una florcita. Pero audífonos. ¡Mío! Bueno. Estará uno audífonos. ¿No sabes si tu ex está soltera? Imagínate que te regalen audífonos. ¿Vos qué? Yo regalé audífonos. ¿Cómo, Grisel? Yo le regalé audífonos a Oliver. ¿Qué te haces el sonso entonces, Oliver? Y dos. ¿Están vivos los audífonos? Sí. Esprego uno y regalé otro. Ay, mira cómo te ama, Grisel. Un aplauso para Grisel, que la ama. Mirá. Lo ama. Mirá, nunca lo había. No se me hubiera pasado por la mente. Estará audífonos. Veamos qué dicen los bolivianos. No. No he estado, pero vos sentiste dichoso, Oliver. Y Javier, ¿usted no? Porque esos audífonos me imagino que ya están perdidos, ¿no, Javier? ¿Qué color son? No hay. No hay. Claro que se perdieron. Bueno. Carlita. Atención, Carlita. No le voy a complicar a Carlita, pero bueno. Bueno, menciona algo que guardas de tus ex parejas, Carlita. Fotos. Fotos. Uno guarda fotos de sus ex. Y cuando no está la actual, uno las revista, ¿no? Estará o no fotos. ¿Qué dicen los bolivianos? Es la segunda más popular. Muy bien, ahí, Carla. ¡Qué bárbaro! ¿Usted guarda fotos de sus ex, Carolina? No. ¿Qué las hace la foto? Uy, esta cosa. El celular se fregó, pues ya está. ¿Cómo es la cosa? El celular ya se fregó. Pues la tenía ahí, ya no encendió. Se fregó la placa, o sea, ya ni existe el teléfono, o sea. ¿La placa, dijo, del celular? ¿Y? ¿Tiene placa en su celular? ¡Claro! ¿La de usted o la de todos tienen? No entiendo. ¡La de todos! Todos los celulares tienen. ¡Ay, perdón! Yo soy de la generación... ¿De qué generación soy yo? Zeta. Zeta, no, no soy Zeta, ¿no? Imposible. La Zeta es la nueva, ¿no? No. No. No existían generaciones cuando yo nací. Después de que nací ya empezaron que la generación millennial, que los Zeta, que los no sé cuántos. ¿Qué generación son ustedes? ¿Usted qué generación es, Carolina? ¿No sabe? ¿X? ¿X? ¿Hay la generación X? Es una película, los X-Men se llaman. No tiene nada que ver con generación, amiga. Pero bueno, vamos a ver. Atención, Carolina. Menciona algo que guardas de tus exparejas. Cadenas, pendientes, joyas. Oye, ¿a dónde se consiguen ustedes eso? Ex, que regalan joyas. Atención, estará cadenas, joyas. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Sí, señor! ¡Nasí, los tres! ¡Vamos, Nasira! Nasira dice, no haber tenido más ex que Javier. Javier es el único amor de su vida entera. Guiño, guiño. Mentira, mentira, Nasira. Atención, Nasirita. Menciona algo que guardas de tus exparejas. ¿Peluche? Peluche. Sí, a veces están ahí los peluches. Tiene el gato, el perro. Yo me empolvado ahí. Sí. ¿Estarán los peluches? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Pirojo! La más popular, no te la puedo creer, Nasira. ¿Cómo fue la si tuvieras ex? Y así nomás estás atinando a todos. Vamos, Javierito, el de los audífonos. Ay, Javier. Vamos, vas a decir audífonos, Javier. Por ahí. Podías decir un montón. Pero fue tan obvio. Ahora va a llegar Nasira a tu casa y todo lo va a... ¿Dónde están esos audífonos? No lo va a dejar usar audífonos. Ella me regaló audífonos. Ella te regaló audífonos. Me regaló audífonos. Bueno, esperemos que los encuentre esos. Y no los otros, que andan perdidos por ahí. Javier, menciona algo que guardas de tus exparejas. Recuerdo. Madre mía. Madre mía, santa del señor. Entre audífonos y recuerdos. Recuerdos en tu mente. Recuerdos en el teléfono, videos, fotos. Ay, señor cuadro. Ay, me muero. Recuerdos. Bueno, hay que pensar muy bien la respuesta porque puede ser muy genérica también. Así que atención. ¿Habrán dicho recuerdo los bolivianos? Veamos qué dijeron. Miró. Bueno, buenos momentos y recuerdos. No es tu caso, Javier. No es mi caso. Para nada. Para nada. Fueron momentos que hay que olvidarlos, ¿no? Y sobre todo es el del viaje. Olvídalo. Olvídate de ese viaje. Olvídelo. 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 Usted. Olvidémoslo juntos. Sí, sí. ¿Cómo gasta uno? Ay, señor. Ay. Atención, Carlita. Te pregunto. Nos quedan dos respuestas. Vamos. Carlita, menciona algo que guardas de tus exparejas. Mensajes. Madre. Sin huehuencha. Sin huehuencha, Carlita. Porque esos mensajes, me imagino, hay que archivarlos, ¿no? Se eliminan. ¿Cómo? Se eliminan. Se eliminan. Escucha a su hermana. Se eliminan, dice. Siempre hay alguien fuera, hermana, ¿no? Pero Carlita los tiene guardados. ¿En archivo? ¿Dónde los guarda los mensajes, Carlita? No. No los guardo, los borro. Puede ser. Aunque está diciendo lo que dirían los bolivianos. ¿Está bien guardar los mensajes, le pregunto, Cristiani? No. ¿No? ¿Usted los borra? En realidad no guardo nada. Todos los elimino. ¿Para qué dejar evidencia? Mujer despreciada. Yo elimino todo. No queda evidencia. Bueno. Atención. Carlita. De cara a Maribel. ¿Estará o no la respuesta de Carlita? ¿Guardar mensajes, sí o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No, señores. Se reúnen los Sibelovic para tratar de robar el puntaje al equipo Los Pollos Fritos. Vamos, Carolina, capitana del equipo Los Pollos Fritos. Menciona algo que guardas de tu expareja. Nada. 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 No guardo... Nada. Nada. Se acabó y se acabó, digamos. ¿Por qué? Para no acordarse después del camba. No vale la pena. No vale. Porque me recuerda. Sí, porque me acobardó. No quiero nada, 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 nada. Forma de besarme, me recuerda. No, nada. Ni para eso sirve. Cómo me abrazaba de estas de acá, casi, me recuerda. No, no, no. Cómo me tomaba y me hacía. No guarda nada. No, no quiere amor, Carla. Sacale esa canción de amor. Dice que no guarda nada, no vale la pena. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? Ay. Dios mío. Carolina, lo siento, los bolivianos parece que guardan todo. Atención. Parece. Tiene la opción de robarle el puntaje a los pollos fritos, muchachos. Vamos a darle opciones al capitán. Grisel, menciona algo que guardas de tus exparejas. Anillo de compromiso. Los bolivianos. Bolivianos, odio. Amiga, nadie, nadie se puso a pensar que a usted le habían dado anillo de compromiso. O sí. Se han dado. Se han dado. Ajá. Y como este chingüe buenche ya con dos hijos y no te da ya, póngase las pilas, Oliver. Atención. Stephanie, menciona algo que guardas de tus exparejas. Tu perfume. Ay, qué raro. ¿Dónde su perfume? ¿Dónde lo guarda usted el perfume? No, pero siempre queda un colchito de un perfume o algo. Para recuerdos. Y a veces sin querer a la almohada. A la almohada, claro. Puede ser. Y no me digas que cuando tenés el actual le decís, amor, hay un perfume de mi padre ahí, ponete si querés. Es de mi hermano. Ay. De mi hermano, le dice. Bueno, el perfume. Hombre, mira, tenés una opción ahí, Oliver. Vamos, Cristiani. Dale una opción a Oliver. Menciona algo que guardas de tus exparejas. Las manillas, las pulseritas que regalan siempre en así de pitita. Las pulseritas, esas. Viva Oriente, dice ahí. ¿No? Claro. Es la más barata. Atención, tenés tres opciones, mi querido Oliver. Si usted tiene una y cree que es mejor que las opciones de su equipo, la puede decir, porque usted es el capi. Atención, Oliver. Menciona algo que guardas de tus exparejas. Como se trata de lo que dicen los bolivianos, me voy por una independiente. A ver, independentista. Los hijos. Eso no se pueden devolver. No puedo ver. Mira. No puedo ver. Sabía. Yo tenía que hacer el Narion Show. ¿Yo qué hago aquí? Cada cosa que me meten a la cabeza, ustedes los bolivianos. A ver, Oliver. No quiero pensar que en algún momento de tu vida te desesperaste y se puede devolver a los chicos. No, pero hay muchos papás y mamás luchonas, bueno. Ya. Y esos se quedan con los hijos. Exacto. Y son de su ex pareja, ¿no? Ya. Pero yo no sé si escuchaste la pregunta. Menciona algo que guardas de tus exparejas. Eso. Los chicos, ¿usted cree que se los guarda uno? Pero es lo que se pondría en los bolivianos. Es parte de... ¿Ustedes han dado ganas? Es de un recuerdo que eran los hijos. Ay, Griselle, ¿qué hacemos con Oliver? Bueno, una vez lo que hacemos, ahí empezamos a enderezarlo. ¿Te parece? Lo voy a pensar yo ahora. Ahora lo va a pensar Griselle. Mentira. Ojo, que no hay respuestas incorrectas. Sí. Ya me ha pasado que me he hecho la burla y después acá el tablero me calla. Esperemos que sea el caso, Oliver. Atención, los hijos. Los hijos, dice Oliver. Uno los guarda de tu ex. Podés guardar tus hijos. No podés devolverlos. Quedan ahí, guardados por siempre, correteando por el jardín. Y te hacen acuerdos encima de ella. O ahí. Claro. Claro. Y peor si es igual. Oliver. Peor si es igual. Ojo, chistón. Eso. Apágale el micrófono. Señoras y señores. Estará uno los hijos. Veamos qué dicen los bolivianos. Ay, Oliver. Se van a ahorcar, señoras y señores. Esta ronda la ganan los pollos fritos. Los pollos fritos, 133 puntos. Y mi amigo los, si ve lo vi, cero todavía. Viste que hay que, a veces entendemos, entendemos la respuesta porque no hay respuesta incorrecta. Pero no sé si aplicaba. Se entendió el mensajito, pero no sé si aplicaba en este caso. Vamos a ver qué respuestas faltaron. Mira, la número ocho era. Las poleras. Las poleras siempre. Yo iba a decir, Nacira, si vos dijiste que no tenías ex. Pero las tiene la de Jodinga y las de Javier, el ropero. Ah, las tiene la de Javier. Jodinga. Hasta los zapatos lo tienen. No te la puedo creer. Increíble, se mudó. Se mudó. Atención, la número seis. Ropa. Jodinga, el ropero lo tiene. Uno guarda, uno guarda ropa de los ex, de las ex, uno guarda su ropa. Música... ¡Gracias!